Música Si quieres correr mi gana yo te la voy a ganar Si quieres correr mi gana yo te la voy a ganar En el pato de mi gana se sabe que la ventana En el pato de mi gana se sabe que la ventana Ulululu que cuando me vea, viene con la gente en el Ulululu que cuando me vea, viene con la me vea Ulululu que se sube al malo, Ulululu que ya se sube Ulululu que no se sube, Ulululu que ya la juntó Ulululu que se sube el malo, Ulululu que ya se sube Música Música Un amor en buena gente del icono colorada Un amor en buena gente del icono colorada A un pato de mi gana se sabe que el morado A un pato de mi gana se sabe que el morado Ulululu que cuando me vea, viene con la me vea Ulululu que cuando me vea, viene con la me vea Ulululu que se sube el malo, Ulululu que ya se sube Ulululu que cuando me vea, viene con la me vea Ulululu que ya la juntó Ulululu que se sube el malo, Ulululu que ya se sube Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!